Y es la primera vez que Silva interviene directamente en este partido ante un rebate sorpresivo, ya entendiendo que no había nada más que hacer Arturo Vidal prueba que siempre es un recurso, lo tienen él y Núñez y hay otro tiro de esquina que es el tercero del partido para Chile ¡Sánchez Serrán! ¡Olimpico gol! ¡Gol! ¡Sí, de la roja! ¡De la roja tuya! ¡De la roja vía! ¡De Chile! ¡De Chile! ¡De Chile! 55 minutos, era lerdo, le costaba a Chile la profundidad de una pelota detenida cuando todos esperaban el centro, cuando se movían las barcas, cuando nos costaba por arriba cuando Paraguay se replegaba, en los 10 minutos Alexis le metió mucho swing, mucho efecto y vaciló Anthony Silva Alexis que está de vuelta, Sánchez el niño maravilla Sánchez el tocobillano, Chile 1, Chile 1, Paraguay 0 ¡Está de vuelta Alexis! ¡Está de vuelta Sánchez para el equipo de todos!